If I bleed tonight, if I am sad tonight, I don't have a job En el mundo existe gente con habilidades increíbles, genéticamente desarrolladas Con habilidades fuera de lo común Pero son casos contados Existe aún más gente que intentará engañarlos aprovechándose de la ignorancia Cultiva tu mente y serás libre por siempre La verdad nos hará libres ¡Suscríbete al canal! ¿Qué onda gente? Estamos aquí afuera de mi gimnasio con mi amigo Jesús Espero que les haya gustado el video que les mostré ahorita de su entrenamiento Pues básicamente este video lo quería hacer para que todos ustedes que están viendo este video Se saquen esa idea de la cabeza de que no se puede conseguir un físico fuerte, estético, ágil, musculoso De manera natural, que se saquen la idea de que necesitan usar esteroides Hay gente genéticamente bendecida, genéticamente muy cabrona Que puede llegar a tener físicos muy impresionantes Estoy aquí con Jesús, este chavo ahorita pues vamos a hacerle unas cuantas preguntas Es amigo mío de la carrera de medicina Ya nos conocemos hace que como 6, 7 años yo creo ¿no? Como 6 años Como 6 años Entonces yo lo conozco como un chavo súper humilde Sencillo, no anda con mamás ni jaladas de que presumido ni nada de eso El chavo de hecho es medio tímido de repente el cabrón Pero pues bueno, vamos a hacerle unas cuantas preguntillas a Jesús Pues primero que nada, pues ¿qué edad tienes güey? Tengo 28 años, ya unos meses de cumplir 29 29 años 28 años pero ya cumplí 29 Entonces, ¿desde qué edad empezaste tú a entrenar güey? En sí, así formalmente empecé a los 14 años A raíz de que empecé a entrenar artes marciales Y pues por el motivo de fortalecer mis músculos Para recibir el impacto Y aparte para ganar fuerza También para pues dar unos mejores golpes Entonces, ¿tú nunca entrenaste por estética realmente? O sea, ¿tú nunca entrenaste por verte mamado como quien dice? Pues entrenabas para mejorar en tu deporte, ¿no? Exactamente, de hecho fue difícil para mí estar con las pesas Porque la verdad me aburría Siempre he sido más dinámico Correr, todo lo que sea de aire libre Empezar con pesas, pues sí, era como que algo aburrido para mí Pero ciertamente te acostumbras Estoy acostumbrado a que mucha gente me dice No, es que yo no voy al gimnasio porque me aburro Pero realmente es ser constante, constante, constante Hasta que agarras como, no sé si decir cariño O una forma, le agarras el gusto a seguir entrenando pesas Que ya se te hace un hábito Ok De hecho tú practicas parkour, ¿no? Haces parkour También, parkour y también me ayuda También a incluso huesos fuertes A mayor masa muscular Te ayuda para en caso de alguna caída O alguna Algún accidente, algún percance que pase durante el entrenamiento Pues no sufras de una lesión grave Obviamente raspones, van de por medio También heridas como cortadas Pero que no sea algo como una fractura Un desgarre muscular Entonces tú entrenas pesas, como quien dice Para fortalecer nada más tu físico Y poder aguantar las caídas Poder ser más rápido, más ágil Que tu cuerpo sea más funcional, ¿no? Sí Prácticamente que te beneficie, ¿no? Ese es el objetivo del porqué entreno principalmente Tener un cuerpo funcional Porque lo que yo hago Lo que empecé a hacer a los 14 años Yo quiero hacerlo a los 40, a los 50 O sea, yo quiero tener un cuerpo que me permita Seguir haciendo lo que me gusta Sin importar la edad De hecho, yo siempre he dicho que la edad no importa Que me digan, ya tienes 29 Ya estás mayor como para hacer parkour Te vas a lastimar, te vas a fracturar Cosas así, claro que no Entonces es lo que yo quiero Un cuerpo funcional Más allá de un cuerpo estético O de algo para presumir Quiero algo que me sirva a mí Tanto para peleas, parkour Si el día de mañana quiero hacer otra actividad Que pueda hacerlo Que no tenga una restricción por mi físico Y claro, aparte también te da un chorro de beneficios a la salud O sea, te hace una vida más longeva Mayor calidad de vida, ¿no? Entonces Sí, obviamente Es por eso que también nunca usas Jesús, lo que me impresiona también Es que él nunca ha usado sustancias Nunca ha usado Creo que solamente usaste proteína y creatina una vez, ¿no? O algo así Cuando empecé Con el gusto a las pesas Obviamente que sí me empezó a llamar la atención Tener un cuerpo más grande Yo tenía 15 años Pesaba 60 kilos Y pues era muy delgado Obviamente yo quería ganar mínimo 10 kilos Quería llegar a los 70 kilos Por lo que fui con un nutriólogo deportista El cual pues me recomendó proteínas y también la creatina La tomé por dos meses Realmente no conseguí ningún kilogramo de masa extra Así que pues era un gasto que pues yo vi como inútil Así que dejé de tomarlo, dejé de comprarlas Y desde ahí, desde los 15 años hasta la fecha no he tomado nada Y simplemente comer Comer y entrenar, cabrón Sí, entonces es algo que quería que quedara bien en claro Que Jesús no hace ninguna dieta Él no lleva ningún control alimenticio realmente Él no cuenta macros como tal O sea, él no cuenta macros como yo Él no lleva un sistema de programación, de entrenamiento Como yo también que llevo mis porcentajes de entrenamiento Que llevo mis levantamientos Jesús viene al gimnasio y él entrena Como le va diciendo su cuerpo O sea, realmente él entrena por sensaciones Como se conoce el entrenamiento por sensaciones Y esto lo hago más que nada para que a ustedes les quede bien claro Porque está el canal este de La Verdad sobre el Fitness Que yo creo que le baja mucho la expectativa a muchos chavos O sea, Jesús siempre estuvo marcado O sea, él siempre fue un chavo que tuvo el abdomen marcado O sea, él siempre ha tenido una genética definida O sea, él lo que quería era estar más grande Entonces empezó a entrenar para ponerse un poco más grande Más fuerte para lo que él hace Sus artes marciales Ser más funcional como nos está comentando Entonces, de ahí derivó que él nunca lo hizo por estética Por eso no se cuida, por eso no hace dieta Por eso no toma suplementos Y no le interesa realmente O sea, y algunos de ustedes tal vez tengan un físico como Jesús Y lo pueden desarrollar de cierta manera Entonces, algo que me da mucho coraje a veces Es que van a los gimnasios y entrenadores ignorantes Que no conocen sobre la materia Que no tienen estudios Que solo quieren sacar dinero De los chavitos que empiezan a entrenar en el gimnasio Este... Les empiezan a vender esteroides Les empiezan a influenciar en ese tipo de cosas Solo para sacarles dinero Y jugando con la salud de estos chavos Entonces, es prácticamente algo que también quiero hacer en este canal Promover el fitness natural El entrenar natural El ser siempre naturales Y que hay gente, genéticamente Y tú puedes ser uno de ellos Que si a lo mejor te empiezas a esforzar bien Empiezas a hacer bien las cosas Y todo Puedes desarrollar un gran físico como el de Jesús O sea, ahora imagínense Si Jesús Llevará un control de su alimentación Bien, estricto Cabrón Tendría un plus extra Este... Entrenara de una manera Más controlada y todo esto Tendría todavía más desarrollo muscular Y es ahí cuando muchos me preguntan En los videos Que a cada rato me están preguntando y preguntando Este güey es natural Este güey es natural Este güey es natural No sé No te puedo decir si ese güey es natural o no Porque puede ser un atleta genéticamente desarrollado como Jesús Que está haciendo bien las cosas Que está comiendo bien Que está haciendo bien todo Y que desarrolló una masa muscular Impresionante Por decir Greg Plitt Que mucha gente piensa que no es natural Yo siempre he pensado que Greg Plitt Es una persona natural Con una excelente genética Como Jesús Que está aquí conmigo ¿No? Entonces pues sí Es algo que les quería traer Aquí a Jesús Mi amigo Este... Yo confío en lo que es Y podría meter las manos al fuego Por él Porque lo conozco Porque sé El tipo de persona que es Y yo jamás vendría aquí a decirles Mentiras Porque aparte de que De que me sirve a mí Llegar y mentirles a ustedes Y decirles que Jesús es natural ¿Yo qué ganaría con eso? ¿Saben cómo Jesús no hace asesorías? Jesús no vive del fitness Jesús lo hace porque le gusta El Jesus Christ Motherfuckers Entonces este... Pues sí Realmente no sacamos ningún beneficio de esto Más que ayudarlos Y motivarlos a ustedes A que se partan la madre en el gimnasio A que traten de llevar una buena alimentación Y que no se dejen influenciar Por gente ignorante Que los quiera meter Y que los quiera jalar A los esteroides Porque piensan O no sé qué tienen en la cabeza Que no se puede alcanzar Un físico chingón Fuerte Atlético Estético Eh... Siendo natural ¿Ok? Y nada más les quieren sacar dinero Y nada más se aprovechan de ustedes Que son novatos Neta Pónganse bien truchas Con esa situación Y no dejen Que esos güeyes Los influencien Hacia esa Dirección ¿Ok? Porque es una dirección incorrecta No sé si quieras Decir algo más Güey Pues nada más Que estoy iniciando también Mi canal de YouTube Que me pueden encontrar Como Jesús Rey Castillo Tengo como tres videos nada más No son de fitness Tres son de parkour Y uno es como de un entrenamiento Improvisado Pero pues también me ayudaría Si a alguien le interesa Pues seguirme en el canal Sí, pues también está empezando su canal Y él este... Deberías de subir los videos estos que... Donde estás haciendo como katas Con katanas y cosas así De artes marciales Este... Pues es lo que quiero Es como... Todo lo que en sí me gusta Que son las artes marciales El parkour El entrenamiento físico No necesariamente con pesas También lo que es la calistenia O todo lo que me ayude a mí A fortalecer el físico Para desarrollar Las actividades que hago Entonces pues ir viendo Este... Cómo... Pues tutoriales también puedes hacer Para los que quieran iniciar calistenia Y todo esto, ¿no? Pues sí Realmente pues como dices O sea, no soy de muchas palabras Pero... Si alguien gusta un tutorial Pues por qué no Claro Ya estás Pues ahí estoy ya también Para ayudarte Lo que necesites, güey Este... De hecho aquí quiero invitar Empieza a jalar inmediatamente A usar esteroides Entonces este... Les voy a traer aquí Un amigo que se llama Alejandro Eh... Tiene poco que lo conozco Pero me contó su historia Y... Y de verdad Como él Hay un montón de chavos Que se dejan influenciar De esta manera Entonces este... Pues él accedió A que lo entrevistáramos Aquí para el canal Porque muchos yo creo Que se van a sentir Identificados con él Este... A ver acá Que pase el desgraciado No sé, gana Pásale, pásale Pinchí Alex Ay, de aquí Chuy fuera Eh, ya se va Ya se va Chuy ¿Qué onda Alex? ¿Qué onda? Pues sí, aquí estamos con Alex Este... Nada más para que les narre rápido Su historia ¿Qué fue lo que pasó? Tiempo Digamos 11 minutos Súper bien Nada más para que Alejandro Les narre aquí su historia Y qué fue lo que pasó Y como él Yo creo que muchos Se van a sentir identificados Porque Es algo que yo veo Todos los días Es algo que a mí De cierta manera Me molesta bastante Eh, ya vieron el caso de Jesús Se puede alcanzar un físico Si eres genéticamente Bendecido Puedes tener esas Esas ganancias musculares Y chance a lo mejor No eres genéticamente bendecido Eres una persona promedio Como yo Pero es que si te partes la madre Si haces bien las cosas Puedes alcanzar un físico Decente Que si te quitas la playera En la alberca Las chavas Pues les va a gustar Eh, te vas a sentir Con confianza Ante la gente Vas a poder sentirte bien Sano Que es lo más Es lo principal, ¿no? Sentirte sano Entonces aquí está Alex Conmigo Para que les cuente la historia ¿Cómo fue? ¿Cuánto tiempo tienes tú entrenando? Primero que nada ¿Y qué edad tienes? Dos meses tengo entrenando Y tengo 18 años Tienes 18 años Y tienes dos meses entrenando Sí ¿Y cómo fue tu experiencia Cuando entraste al gimnasio? O sea, tú no sabías nada De este mundo del gimnasio Eres un novato Como quien dice, ¿no? Sí, así es Era un novato Y soy un novato todavía ¿Todavía? Acurría las A las Acurría la ayuda De un entrenador Ajá El cual me Quiso inyectar Y accedí Porque se me hizo Un camino fácil Exacto Y pues A lo mejor no Era el correcto Porque pues Como podrán ver No tengo ninguna diferencia Sí, sí Pero, o sea Tú no sabes Llevar una dieta No sabes llevar Un entrenamiento Por ti mismo No, no No sabes nada de eso ¿Y tu entrenador Te lo proporcionó? ¿Te guió de alguna manera? ¿O algo así? No, mi entrenador Me pone las rutinas Nunca me las enseñó Nada más me decía Que hacer Y pues yo lo hacía ¿Y cuánto te cobró? ¿Por cuántas veces Te inyectaste O cuántas veces Usaste esteroides? Nada más una vez Lo hice Fueron 750 La inyección 750 pesos Por una inyección ¿No sabes qué sustancia Fue la que te metió? No, no sé ¿No te dijo? No me dijo No te dijo nada Simplemente te dijo Te voy a meter Esta madre Porque con esto Te vas a poner mamado Sí, con esto No somos naturales Nunca Nunca hemos usado nada Y me dijo Es que no puede ser natural Porque usan esteroides Ustedes Y le dije No, no usamos esteroides Simplemente somos chavos Que entrenamos Que ya tenemos tiempo Entrenando Jesús tiene ya 11 años entrenando O 12 años ya Y yo tengo 10 años entrenando Dándole a las pesas Dándole a los fierros Al ejercicio en sí Corriendo Haciendo diferentes actividades Y pues bueno Llegan chavos Que quieren verse No sé Como Jeff Zay Por ejemplo Como físicos Por ejemplo ¿Cuál es tu físico Que más te gusta De todo esto de fitness? Arnold Schwarzenegger Arnold Schwarzenegger Obviamente Arnold Schwarzenegger Está en esteroides Todo Él lo ha confesado Este Y tú ¿A ti te gustaría verte Como quién? Como él Como Schwarzenegger Sí ¿Te gustaría verte Como Arnold Schwarzenegger? ¿Sabes que para llegar A ese físico Tienes que usar esteroides? Exacto Pero yo lo quiero hacer Como tú Como un camino limpio Ok Bueno pues Aquí está la cosa Que muchos chavos No saben Los límites ¿Verdad? Obviamente El físico de Jesús Es alcanzable naturalmente Pero el físico de Arnold No lo es O sea De manera natural Alex Te lo digo ahorita No vas a poder alcanzar Un físico como Schwarzenegger Un camino como el de Arnold Es un decir Pues por ejemplo Me conformaría Estando así como Jesús Como Jesús O como yo Sí, exacto Ok De una forma atlética Claro, exacto Eso sí se puede lograr Pero un físico como Schwarzenegger Las calorías que este güey come Yo me pongo gordo Yo subo de peso Este Yo tengo que llevar una dieta Porque tengo una genética promedio ¿Sí? Yo tengo que llevar un control De alimentación Del entrenamiento De todo Y yo Para tener un físico Decente Como quien dice Promedio Que hace pesas Y el lado de Alex Que pues bueno Un chavo novato Que empieza a entrenar Que como él hay muchos Muchos chavitos Desesperados Y el otro lado de la moneda Que es como Alex Que comienzan a entrenar En el gimnasio Empiezan a hacer pesas Empiezan a A este pedo Del fitness Y los Los influencian muy fácilmente Los convencen muy fácilmente Los engañan muy fácilmente Y pues bueno Esto es para que Todos ustedes No se dejen engañar Igual en Youtube Hay mucha gente mentirosa Igual en En este mundo Hay mucha gente Que les va a mentir Para sacarles dinero Vendiéndoles suplementos Vendiéndoles asesorías falsas Vendiéndoles cuanta madre Porque lo que quiere esa gente Es sacarle dinero Y aprovecharse De que tienen físicos Impresionantes Llenos de esteroides Y todo esto Y pues Ahí está Este Pues muchas gracias Alex Por contarnos tu historia Este Alex tiene 18 años Tiene 2 meses entrenando Y pues bueno Ya lo pincharon Yo lo que le digo ahorita Pues bueno Ya te pincharon Ya aprovecha Que ya te metieron esteroides Pero no lo vuelves a hacer O sea No te dieron por ciclo Ni nada O sea Todo muy mal hecho Como pueden ver Así pasa Muchísimas Muchísimas Veces Y bien amigos Pues este Pues ya sin más que decir Espero que les haya gustado Este video Espero que Hayan aprendido algo de aquí Que tengan Seguro una experiencia De esto Y que si Pues si se esfuerzan mucho Si se parten la mano En el gimnasio Este Pueden alcanzar un físico Ya sea como el mío O como Jesús Si tienen una buena genética Este Denle con todo No ragen No se vayan por el camino fácil Esfuércense al máximo Aprendan Estudien Lean Y traten de De cultivar su mente Que es lo más importante Para que Como dice Jesús A los 40 50 60 años Ustedes puedan seguir haciendo Todo esto que hacen De jóvenes A esa edad Ok Que es lo más importante Tener una buena calidad de vida Salud Y pues Hacer esas ganancias Naturales Sin más que decir Amigos Me despido Y Como siempre Manténganse Fuertes Y sigan haciendo Estas ganancias Naturales Nos vemos en el siguiente video Bye Bye Jesús Despídete wey Bye gente Si te grabé ahí wey Si El equipo es pero veo Ya Si te hagas Gracias por ver el video.